bienvenidos a la tercera feria de buenas prácticas de extensión y cultura universitaria de la región este que organiza el mes durante los días 16 al 18 de noviembre en la uaz centro y güey esta feria es una oportunidad para todas las provincias del este es poner su potencial turístico religioso ganadero agrícola lo que somos por ejemplo monteplata es turismo religioso monteplata es deporte que tenemos grandes campeones monteplata es agrícola donde se produce mucho cacao en nuestra marca en la producción monteplata es ganadería y mucho más acompáñanos a esta importante feria te esperamos vamos todo el este a participar